...y hace los honores, vamos a ver, el suerte le toca en este camino, y cierto en este cabalgar, al ritmo de Guapango, suéltale Maestro Modallén en el escenario, suéltale Aventados de San Luis. Rápido, vayan checando la jugada, amigos de Espúritu, Risco Centenario, Fuerte de Cataluares, País Aire y Avento, el reparo se va a la vuelta y vuelta, Centenario cayendo de arriba con las dos manos en el aire, en todo sitio por el lado izquierdo, y abierta el cambio que empieza a ir de largo, el todo está cayendo a una escuela de Centenario, ahí está agarrando el segundo aire, vamos a mover un poquito Centenario, venga a su amigo y a caballo, es todo lo que ha dado ese hermoso llavero, a ver si quiere que gonga una escuela por allá de Centenario de la milla, hay que asegurarle la bajada amigo Juanito, ahí en poquito cuidado porque el todo se deja caer, y ahí se baja con el abuso, y la guía la luna.